gracias por decirme quién es esa morsa este nada super el puchito de grub la verdad ese volador fue este como una cerbatana de ninja directo a mi boquita y este fue perfecto lástima que después traté de hacer un paro de mano y me partí este el acá el peroné que es el peronés esto acá el chin no tengo ni idea pongan el trailer aso no va a salir en la película más lo voy a laburar un poquito más lo voy a alargar dura tres minutos y pico este todas las cosas que no puedo subir a los tragaleches youtube a los chupabergas de instagram este lo estoy guardando para la película y va a ser contenido zarpado de calidad y bueno hay que esperar pero va a ser todo junto va a ser como que este estás con el culo apretado y te comes una pija así pero te hace gozar así que